Así nací y así me iré, dime tú lo que vas a hacer acá Yo no pierdo la fe, brindemos por el que se fue Así nací y así me iré, dime tú lo que vas a hacer acá Yo no pierdo la fe, brindemos por el que se fue Así nací y así me iré, no saben cuánto me tardé En entender que la vida es frágil como el papel Me quieren criticar y andan juzgando mi nivel Se le nota en la mirada que no me quieren ni ver Con trabajo y sacrificio hago lo que ahora ves Yo no me pienso parar por cosas de su estupidez Yo me encuentro al cien, ustedes no son quien Para decirme que no debo hacer, yo siempre estoy bien Yo no cambiaré, no soy un coño, nunca lo seré Estoy pegada a lo que era el de madre la borrachera Cuando hay que trabajarle yo traigo pan en la mesa Yo no me desespero, pero espero muy pronto cumplir mi meta Para lo tiramierda, vayanse rumbo a la verga No soy rencoroso, mucho menos soy culero ¿Qué le voy a hacer si le estoy haciendo sincero? No soy rencoroso, mucho menos soy culero ¿Qué le voy a hacer si le estoy haciendo sincero? Así nací y así me iré, dime tú lo que vas a hacer acá Yo no pierdo la fe, brindemos por el que se fue Así nací y así me iré, dime tú lo que vas a hacer acá Yo no pierdo la fe, brindemos por el que se fue Lo cabrón lo eres desde mi padre No es perro que a mí me ladre Tanto van a tardar en tumbarme porque esto es inevitable Yo los mato con el sable No van a poder callarme Desde abajo van a ver cómo llego a mis sueños Esto es por mi padre Que vengan, que vengan, que vengan Que aquí estamos tirando la buena crema No quieras decirme cómo hacer mis temas Que usted se cree bueno pero es una mierda Llegó nueva era imponer en la escena Seguir con mis sueños, esa es mi condena Hay que darle candela, rompo las cadenas Soy un perro bravo, no hay nadie que me pueda Vamos para arriba, prende la bocina Que mi rol Habana toca América Latina Vengo de la esquina, ya huelo la envidia De cada persona que me da a mí me tira Vamos calentando, apenas va empezando El camino es largo pero yo voy avanzando Que hay ese perrillo que me está hartando Mire putito como yo estoy levantando Así nací y así me iré Dime tú lo que vas a hacer acá Yo no pierdo la fe, brindemos por el que se fue Así nací y así me iré Así nací y así me iré Dime tú lo que vas a hacer acá Yo no pierdo la fe, brindemos por el que se fue Por el que se fue hermano Edshot One 624 Desde el spot S-Production Hasta pronto Dime tú Dime tú